La médica veterinaria Sabrina Elizondo nos invita a participar del Día del Animal que se realizará este 29 de abril. El día 29 de abril a las 15 horas vamos a festejar el Día del Animal. En la Plaza Manuel Begrano es un evento que estamos organizando desde el municipio de Maipú en forma conjunta con el Grupo Amaro. Los esperamos para compartir la tarde con su mascota y vamos a dar un montón de actividades como juegos para niños, charlas que van a estar a cargo de un instructor canino, el señor Matías Acosta que proviene de la ciudad de Madariaga, que va a ir charlando con cada uno de ustedes y le van a ir manifestando sus problemas de comportamiento, de conducta o cómo pueden educar a su mascota. Así que después va a estar el Grupo Amar donde va a estar realizando la adopción de cachorritos. Y desde el municipio de Maipú, desde el área de Bromatología, vamos a estar realizando la vacunación antirrábica gratuita, que es una vacunación importante ya que es de carácter obligatoria y se da una vacuna en forma anual a todos los animales mayores de 3 meses de edad. Y lo que le pedimos es que concurran todas las personas con su mascota, con correa, con collar. También estamos teniendo, en ese día vamos a estar dando turno para castraciones, ya que es muy importante castrar a su mascota porque es la única manera eficaz que tenemos para poder controlar la población animal. Le queremos recordar que todas las castraciones en Maipú son totalmente gratuitas por parte del municipio. Se castra a partir de los 6 meses de vida del animal. No es necesario que tengan una cría, las hembras, no es necesario que tengan un celo. Y podemos castrar también los machos, que también es importante porque disminuye la agresividad entre los machos. Evitamos que por ahí, cuando están las épocas de celo, ellos se escapen buscando una hembra, provoquen accidentes o causen mordeduras a las personas. Así que con lo cual podemos castrar a todo lo que es macho y hembra. En lo que va del año, en el municipio de Maipú lleva castrado 100 animales y durante el periodo de 2016 hemos castrado 400 animales, con lo cual es muy importante seguir trabajando en esto para disminuir la población animal. Así que los esperamos a todos. Recordamos que vamos a hacer este evento el día sábado, 21 de abril, a las 15 horas, en la plaza Manuel Belgrano. En la plazoleta, perdón, Manuel Belgrano. Así que quedan todos invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!